ok señores y nosotros continuamos y en esta ocasión pues hemos visitado acá parte de lo que es siempre un rincón de nuestro querido el salvador acompañado nada más que de cindy cindy welcome se imagina a ustedes suscriptores que cine me acaba de decir que no que se ha puesto a dieta y todo eso y miren cómo vamos a decirles no a las papitas a las papitas no pero de largo vea por el aceite qué te parece cindy bueno y qué más tenemos acá señoras muy buenas ¿cuál es su nombre? Larisa bueno cuánto tiempo tiene acá vendiendo esta ricura y exquisito plato ya tengo aproximadamente cuatro años de estar acá vendiendo siendo comerciante cuatro años cuatro años muy excelente de acá es usted de la zona que bueno bueno comentar los cuánto tiempo se lleva lo que es la yuca para prepararla este la yuca primero se va al mercado luego se tiene que pelar ponerla a cocer luego ya sancochada como le decimos se pone a freír aproximadamente 10 minutos cuando está blandita cuando la yuca está blandita aproximadamente 10 minutos porque ella absorbe bastante el aceite ya cuando ella ya está bien frita ya lo despide ah qué bien esto o sea y algún mineral que sepa que trae la yuca no la verdad no ahí solo es la preparación de lo que uno cuando ya ella se empieza a cocer se le agrega sal para que haga el sabor y ajo porque algunas personas sienten muy pesada la yuca y el ajo es como que el ingrediente que baja verdad para que se le sienta un buen sabor que bueno la papa solo lleva solo se pela luego se pica y se pone a freír luego aproximadamente unos ocho minutos ella ya está lista se pone a escurrir para que se le salga el aceite se le echa lo que es la mayonesa ketchup queso sal ok y aparte de las capas de la yuca que más vende acá dentro de este más tarde depende nuevados pasteles y hay horchata los fines de semana preparo empanadas y papa yuca frita yuca santochada y los nuevados y los pastelitos que siempre hacemos ah ok entonces los fines de semana prepara más cosas porque hay más demanda hay más personas si claro claro este los fines de semana los sábados y los domingos este aproximadamente entra este el doble de cantidad de todas las personas que que comúnmente entran los días de semana entonces ya la preparación es el doble o el triple por ejemplo yo un día de semana preparo una de estas un domingo se van cuatro peroladas de yuca santochada o sea y frita o sea cuatro o cuatro por todas cuatro no cuatro por todas serían como hay personas de que solo les gusta santochada y hay personas que frita entonces yo preparo cuatro de estas solo se va un domingo los sábados se van dos depende verdad de nuevados se preparan una cantidad un poco más grande que este guacal los sábados se van aproximadamente tres de pastelitos se preparan dos de estas el sábado de mando se va una completa ya el domingo es el doble hay más demanda es cierto de que aquí hay música en vivo los fines de semana o no mire había sí cuando estaba el anterior alcalde hoy como empieza entonces esperamos que vuelvan esas tradiciones verdad porque eso es lo que nos llama más el turismo de vez en cuando si hay patrocinadores que traen orquestas y ya las trae ya hay música en vivo pero si hay andan los músicos que tocan todos los fines de semana este y de cuánto tiempo entonces o sea de cuánto tiempo atrás viene esa tradición de la música en vivo porque yo la había escuchado de hecho viene una vez un fin de semana y si había música en vivo pero ya hace como unos tres cuatro años no se cuantos años sí aproximadamente desde que empezó el pueblo vivos a ganarse los primeros premios este empezaron con ya con la de la música en vivo para llamar más la atención del turismo incluso en esta placita es donde ellos se ponen a tocar y la gente se va para allá a disfrutar bueno cuánto tiempo se va a llevarla porque ya rato estoy aquí ya llevo un equis tiempo ya llevamos media hora y no le veo efecto ya mire ya va dentro de unos ocho minutitos que como mire como le digo que se hace súper grandita la chica o sea que es un mero momento al poder sí, sí, claro qué bien, bueno ¿a ti te gusta la yuca Cindy? oh, ya se la pregunto a Cindy oigo como me gusta más, me gusta con repollo y con, ¿cómo se llama? pescaditas pescaditas o lo que así las preparamos así me gusta, así me encanta no, pues que viene, no, pues entonces va a preparar una de esas recién salidas para probarla, a ver qué tal sabe aquí ya está afuera señores, o sea otro nivel y las campitas ya están preparadas también, algunas, ¿verdad? no son las que lo bajan para que salgan así sí, sí, sí pero qué rico se ve ahí se ve y está, son de las comidas físicas sacudereñas lo que ella decía, los nuegados igual son hechos de la misma yuca son pero, pero delicioso aquí acostumbramos a comer los nuegados con chilate a mí a lo personal no me gusta el chilate a mí que no me gusta los nuegados ¿chilate? ¿chilate ahí no? no, sólo es el, es que el chilate no a todos le gusta ajá o sea, hay que venderlo más caro sí no, ya con chilate la otra se da 1.25 ajá y la, eh, normal sal a los nuegados se dan a un yo la traen 5 nuegados pero son de pura yuca mmm, bien rico sí, claro ujú, qué bueno es que fíjate que hay lugares que no los hacen de pura yuca entonces eso ya se le siente un sabor un poquito raro porque así el negado original es de pura yuca pues así con la mielica ahí, yo creo que es delgatado de dulce rin eso es lo más delicioso que pueda haber en el planeta tierra y a mí me encanta, o sea, mi comida típica favorita son los nuegados la yuca, en fin, eso es de la misma yuca las empanadas, no sé si ustedes saben que les estoy hablando de las empanadas y las papas fritas ya se los he dicho en videos anteriores, amo las papas fritas y creo que estoy en uno de los lugares más delicados la foto, la foto del recuerdo la foto del recuerdo, exacto, espero que haya caído bien jajajaja me he quedado bien así que estamos esperando y entrando a la gente oh, qué clima, lo bueno es que esos pulmones tienen puro aire puro, vea y aquí no llueve todas las tardes, no llueve todas las tardes fíjense que el domingo, el cartón, el domingo a las 7 de la noche empezó a llover fuerte a la hora que se pone el ambiente más pesado, como decirles durante el día, o sea, sí se vende, verdad pero se empieza a vender desde las 4 y media, hasta abajo, en la noche, hasta las 5 9 de la noche ya el lunes empezó todo el día lloviendo ayer sí llovió como a los 3 y media, a 4 empezó a llover no ha llovido todos los días, entonces, no casi no casi no, qué bueno y nosotros seguimos esperando la yuca ya casi, ya casi ya casi, ya casi sí, ese color es riquísimo todavía no lo ha tomado, así que por eso estamos esperando estamos esperando, ¿cuántos minutos te dijo? es que yo creo que se ve, fíjate, mira, se va evaluando todavía le falta todavía le falta todavía le falta, pero la clase es más grande la yuca debe de traer algo especial para pero la papa sí está más rápido, mira porque ya está subiendo, que ya está subiendo mira, ya casi, ya casi solo el muy aceite y la papa sí, claro, estas sí son la gente que bueno ok, la esperamos pues sí, también viene pues se fue por nosotros ajá hay que esperar solo unos minutos ya que rico, hay que tener paciencia bueno, algo acabado de sacar así señores que obvio que riquísimo así que recuerde dejar pasar los anuncios los anuncios que ustedes ven ahí con eso nos apoyan y cualquier cosa pues ahí de vez en cuando se les va a contestar al WhatsApp también y pues sí, sí le va a contestar porque ahora sí, pues le va a estar también disfrutando de todo lo que acontece a nivel de este lado, por acá cuando íbamos a viajar a otros lados qué lugares le gustaría que viajemos a ver a ver a ver ¡Gracias!